Por eso, hoy, nosotros, las nuevas generaciones como custodios de este legado, honraremos la memoria de estos y de muchos mexicanos más, que con grandes hazañas, trazaron el rumbo de nuestro país. Como custodios de este legado, defenderemos los máximos ideales de libertad y de justicia. Como custodios de este legado, ante cualquier circunstancia que atente nuestra soberanía, daremos todo por el honor de México. Atención México, hoy les traemos un mensaje que retumba desde lo más profundo del espíritu de nuestros jóvenes cadetes, quienes día tras día se preparan para defender lo más preciado, nuestra patria y nuestra bandera. Con un mensaje lleno de pasión y valentía, dejó claro que si alguien osa siquiera pensar en invadir México, se enfrentará a la furia de quienes defenderán con su vida la soberanía de este país. En un evento que convocó a las Fuerzas Armadas, este joven intrépido tomó la palabra, y lo que dijo dejó incluso al mismísimo presidente Andrés Manuel López Obrador sin palabras. Aquí te muestro el mensaje completo que ha marcado a todos los mexicanos. Es una distinción hacer uso de la palabra en esta fecha significativa, en la que recordamos que en este bosque de Chapultepec, ante la invasión extranjera, un puñado de jóvenes cadetes ofrendaron su vida para defender lo más puro y sagrado que tenemos como mexicanos, nuestra bandera y nuestra patria. Era una generación de valientes mexicanos que ante la inminente batalla tomaron la decisión más heroica que un adolescente puede encarar, defender a la patria con su vida. Aquella juventud, representada por el Teniente Juan de la Barrera y los cadetes Vicente Suárez, Juan Escutia, Agustín Belgar, Francisco Márquez y Fernando Montes de Oca, todos ellos hijos del Colegio Militar, con su acto de heroísmo, dejaron el eco que resonaría por siempre en las páginas de nuestra historia. A pesar de que eran pocas las esperanzas en aquella batalla, los cadetes del Colegio Militar, al mando del Capitán Domingo Alvarado, se formaron con sus fusiles Bayoneta Calada y en posición de firmes, fueron exhortados, avivando en ellos el sentido de abnegación por la honra nacional. Estos cadetes y muchos valientes mexicanos que integraron el Batallón Activo de San Blas, lucharon a este límite de sus fuerzas, dando el último aliento, porque sabían que peligraba nuestra soberanía. Sin duda, en esta memorable hazaña, los hijos del Colegio Militar demostraron que la patria se defiende con valor, con honor y con patriotismo. En esta cruenta batalla, nos enseñaron que sin importar los desafíos que amenacen a la nación, ninguno será superior a la voluntad y unión de los mexicanos. Amable auditorio, el recuerdo de la gesta heroica que hoy homenajeamos, constituye un ejemplo para toda la juventud mexicana y un entrañable guía para quienes decidimos servir a México desde el seno de las Fuerzas Armadas. Nuestro país, hoy, tiene un rostro joven y estamos orgullosos de ello. Por eso, las nuevas generaciones debemos ser conscientes de la responsabilidad que poco a poco asumimos al guiar al país. La nación nos brinda muchas oportunidades para forjarnos un mejor futuro, siguiendo los caminos del deporte, del estudio y del trabajo, en los que debemos abrirnos paso a nuestra superación personal y profesional. Los jóvenes militares estamos conscientes de ello. Por eso, todos los días nos preparamos en los diversos planteles del sistema educativo militar, donde se nos inculque el honor, el valor, la lealtad, la abnegación y el patriotismo. Estos sólidos principios guiarán nuestra ruta profesional y serán el pilar fundamental en el que basaremos nuestro actuar y hacer frente a todo tipo de desafíos que se nos presenten en cada misión que se nos encomiende, por muy difícil que ésta sea. Ese era precisamente el ideal del ingeniero Ignacio Molina, cadete sobreviviente de aquella batalla y fundador de la Asociación Nacional del Colegio Militar, quien en un discurso pronunciado en este lugar, el 8 de septiembre de 1906, durante la ceremonia organizada por dicha asociación, finalizó arengando a los cadetes como sigue. Vosotros, que con justicia sois llamados el porvenir de la patria y sus futuros sostenedores, yo os exhorto para que si más tarde os encontráis en situación semejante a aquella en que nos encontramos los defensores de 1847, recordéis que aquellos mártires espontáneamente sacrificaron su vida por la patria, que debéis ser sus dignos sucesores y, por último, que sois hijos del colegio militar. Señor Presidente, ante este escenario en el que recordamos a los niños que participaron en la batalla de Chapultepec, aquel 1847, las Fuerzas Armadas de México, la Guardia Nacional y en especial los aguiluchos del heroico colegio militar, reafirmamos nuestro compromiso de servir con honor y lealtad al pueblo de México. Esta conmemoración nos hace reflexionar que somos privilegiados de tener una gran nación, que se ha forjado con la interesa de valientes mexicanos y nos invita a las nuevas generaciones a pensar en el México que queremos. Estamos conscientes que podemos aportar mucho para el crecimiento y desarrollo de nuestra nación y, para lograrlo, debemos ceñirnos al camino de la educación, de los valores, de la disciplina, pero, sobre todo, de un profundo amor a nuestra patria. Aquellos jóvenes cadetes y muchos mexicanos más en la batalla de Chapultepec fueron superados en número y en armamento y, aun así, demostraron convicción y valentía, enseñándonos que la patria lo es todo y que debemos afrontar con determinación nuestros propios retos para que, en conjunto, hagamos de México un mejor país. Con este ideal, ofrendaron sus vidas en este lugar en aras de un mejor mañana. Por eso, hoy, nosotros, las nuevas generaciones como custodios de este legado, honraremos la memoria de estos y de muchos mexicanos más que, con grandes hazañas, trazaron el rumbo de nuestro país. Como custodios de este legado, defenderemos los máximos ideales de libertad y de justicia. Como custodios de este legado, ante cualquier circunstancia que atente nuestra soberanía, daremos todo por el honor de México. Muchas gracias. Sean tan amables de ponerse de pie. Del heroico Colegio Militar. Teniente Juan de la Barrera. ¡Fuego por poderlo! Cadete Juan Escutia. ¡Fuego por poderlo! Cadete Agustín Melgar. ¡Fuego por poderlo! Cadete Vicente Suárez. ¡Fuego por poderlo! Cadete Fernando Montes de Oca. ¡Fuego por poderlo! Cadete Francisco Márquez. ¡Fuego por poderlo! De la Escuela Naval Militar. De la heroica Escuela Naval Militar. Teniente José Azueta. ¡Fuego por poderlo! Cadete Virgilio Uribe. ¡Fuego por poderlo! Se agradece la asistencia del presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos y comandante supremo de las Fuerzas Armadas, así como de su distinguida esposa. De la presidente electa de los Estados Unidos Mexicanos. Integrantes del Gabinete Legal y Ampliado del Gobierno de México, así como staff de Presidencia de la República. Funcionarios de las Secretarías, de la Defensa Nacional, de Marina y de la Guardia Nacional. Directores Generales de las Armas y Servicios. Generales en situación de retiro. Directores de planteles del Sistema Educativo Militar. Generales que se desempeñaron como directores del Heroico Colegio Militar. Agregados Militares, Navales y Aéreos acreditados en nuestro país. Invitados Especiales. Generales, Almirantes, Comisarios, Jefes, Capitanes, Inspectores, Oficiales, Cadetes, Tropa, Marinería y Escalabásica, pertenecientes al Ejército Mexicano, Fuerza Aérea Mexicana, Armada de México y Guardia Nacional. Estudiantes pertenecientes al Sistema Educativo Nacional. Así como representantes de medios de comunicación y quienes nos siguieron por internet a través de las redes sociales. Que tengan todos un excelente día.